Hombre salva a niño que se encontraba al borde de un techo. Su rápida reacción impidió una tragedia. El hecho registrado en Arabia Saudita fue compartido en Youtube. Árabe se ganó los aplausos de todos. Video barra foto, Youtube. Un afortunado rescate. De esta manera fue considerada la acción de un hombre que impidió que un niño cayera del techo de una casa en Arabia Saudita. Las imágenes fueron compartidas en Youtube y ha sorprendido a usuarios. Los testigos del lugar pensaban lo peor. Un mal paso podía causar su caída, sin embargo, para fortuna de él y el de su familia no fue así. El menor, que por el momento se desconoce las causas que lo llevaron a pararse en dicho lugar, fue auxiliado por un hombre quien había presenciado todo. Tal como se observa en el video, el ciudadano trepó muros hasta llegar a él. Al llegar abrazó al niño y esto produjo el aplauso de las personas quienes presenciaron todo. Este hecho fue compartido de inmediato en Youtube y tiende a ser uno de los videos más buscados en las próximas horas. De esta manera la buena acción del árabe lo ha convertido en un personaje viral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!